Con nosotros, Hugo Pizzi. Gracias por atendernos, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, noches. Hola, Héctor. Buenas tardes. El placer de poder estar en contacto con la gente de Villa María. La última vez que estuvimos conversando con usted, bueno, tuvimos una réplica en redes sociales, la gente consultando, inclusive compartiendo la nota, porque a todos les había quedado muy claro. Detalles que no había dado nadie con respecto a la vacuna rusa, los daba usted, mostrando la comparación con la llegada de la vacuna, que no era la necesidad de frío que iban a tener otras vacunas. Pero bueno, hoy la realidad es que el abanico de vacunas, veremos en la carrera, en el buen sentido que hay, cuál llega primero, podemos interiorizarnos del resto también, doctor. Absolutamente. Las siete vacunas que llegaron al final, incluidas las tres que nos tocan a nosotros, que se ha hecho el contrato ya, son todas vacunas excepcionales, hasta el punto de que si usted solo pone en una ruleta y la hace girar, la que le toque, quédese tranquilo, que va a tener el objetivo y la eficacia que usted desea. Son vacunas muy bien diseñadas, absolutamente modernas, son un logro de la medicina actual, algo impensado años atrás, y cuando hablo de años atrás, diez años atrás. Por lo tanto, tenemos que aprovechar que falta tan poco para decirle a la gente que adhiera, con responsabilidad y con sobriedad a todas las medidas sanitarias, porque este fin de semana hemos visto algunas cosas que realmente han prendido la alerta, ¿no? En una reunión de todos los asesores a lo largo y lo ancho del país, en todos lados se han notado cosas como, por ejemplo, que ya tienen puesta la vacuna y creen que tienen ya los anticuerpos. Lo único que ha habido hasta ahora es el anuncio, nada más que eso. Hasta ahora es solo el anuncio, pero bueno, sí, teníamos imágenes de lo que hemos visto, que la réplica se ha dado en buena parte del país, no hemos estado ajenos los cordobeses, lamentablemente, hemos cometido un error como sociedad, digo, en su conjunto, con esto que se ha generado en donde, sin embargo, mirando el espejo de Europa, nos equivocamos en este primer fin de semana en donde la gente, de forma, en algunos casos desesperados, salió a buscar lugares turísticos y demás, y hemos visto la ruta plagada de gente y todo lo ocurrido. Esperemos que nos paguemos un costo por esto a la espera de la vacuna, porque, como bien dice usted, la vacuna aún no tiene fecha, digamos, de colocación, ninguna. Sí, no, no, o sea, nosotros creemos que la vacuna va a llegar en diciembre y que es probable que los últimos días de diciembre o los primeros de enero empecemos a colocarla, porque ya está hecho, por lo menos en Córdoba, ya la estrategia y la logística está absolutamente develada, hemos estado trabajando en eso por pedido del gobernador, o sea, que en eso no va a haber ningún problema. Y una cosa muy interesante que ha querido nuestro gobernador es que la vacuna, incluida la comprada por la propia provincia, sea colocada de 18 años hacia arriba. O sea, son dos buenas noticias que tenemos. Pero también, mientras tanto, como esto es una enfermedad desconocida, es un virus impredecible, tenemos novedades que no son tan simpáticas. Por ejemplo, Anthony Fauci, que es el asesor presidencial y director desde hace muchos años en Estados Unidos del Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas, ha sacado cuatro trabajos hace exactamente tres días, 72 horas, donde habla de que todos los fluidos prácticamente del ser humano tienen el virus. Entonces se ha encontrado el virus en el semen, el virus en las lágrimas, o sea, no solo estaba en la saliva, por eso yo digo que cunde la alarma cuando de pronto este aluvión de movilidad que hubo entre la gente y seguro de que alguien debe haber intercambiado fluidos o besado bocas extrañas, o sea, que es muy probable que tengamos alguna sorpresa en 10 o 12 días. Yo creo que acá, en esta etapa, tenemos que ser muy cautos porque falta poquito, falta muy poquito ya realmente para poder salir de esta tragedia y volver a ser libres. Ahora, doctor, ¿qué lectura hace usted en esto? Si es que hay una lectura para hacer, ¿qué es lo que pasa con el virus en el verano? ¿Se tiene en claro lo que pasa? Porque en Europa fue muy particular. Llegó el verano, bajaron entrepitosamente los casos y después, bueno, sabemos lo que pasó con la segunda ola y la posibilidad de la tercera. ¿Qué pasa con nosotros? Porque aquí también, hablando de Córdoba, digo, Córdoba como referencia directa con la información que nosotros manejamos, la bajada de la curva, hablando de conglomerado también, en nuestro caso, del departamento San Martín, Villa María, Villanueva, en donde estábamos con 150 casos y ahora hemos bajado un promedio de 30, 50. ¿Esto está atado a la situación del calor? ¿El calor matará al virus? Se lo pregunto. Bueno, mire, en primer lugar, en la conversación que nosotros tuvimos la primera vez, yo les advertí de que octubre era el mes de la inflexión. ¿Por qué? Porque la historia natural de estas enfermedades virósicas es así. Llega un momento que después se ameseta y empieza a bajar. Por cuestiones inherentes al virus, que está más contagioso, pero menos letal. Por cuestiones inherentes al ser humano, que evidentemente puede llegar a tener en distintos distritos un número de anticuerpos. Pero lo que usted dice es cierto. O sea, en general, el verano permite la vida al aire libre. O sea, que ahí baja un poco el índice de infección. Pero además, los rayos ultravioletas siempre son mortales para los microorganismos. Fíjese que en la historia de la medicina, si usted busca, por ejemplo, cuando no existían los antibióticos, los cirujanos muchas veces operaban en quirófanos donde dejaban entrar con un vidrio el sol para que el sol actuara en la herida producida por la cirugía, actuara como un elemento para destruir los microorganismos. O sea, eso era previo a la era antibiótica. O sea, que es una realidad de que el sol tiene mucho que ver y el aire libre también. Pero la historia natural de esta enfermedad hace eso. Por eso, si nosotros guardamos conceptos sanitarios y la vacuna llega a fin de año, o sea, se avizora la solución. Lo vamos a sortear. Esta tragedia se va a terminar. Sí, bueno, la ansiedad genera el pensar en la fecha, sobre todo sabiendo de lo que puede significar la amenaza de la realidad de lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos también con el segundo brote. Más cerca aquí estamos hablando de Brasil también, donde está hablando de un segundo brote. Digamos, ese es el temor que se tiene. Digamos, en el caso del segundo brote, hablan de la posibilidad de marzo. ¿Usted está convencido de que la vacuna la tendremos antes realmente, doctor? Absolutamente, no, no, absolutamente. Inclusive creo que Argentina no va a tener, creo, no va a tener el segundo brote. Por eso, nosotros cuando estábamos en marzo, estábamos inmersos en una incertidumbre, en una calígene nebulosa, no sabíamos qué pasaba. Estábamos viviendo eso. Ahora no. Ahora sabemos, tenemos una fecha, sabemos que ha llegado, tenemos la esperanza, el anhelo de poder salir de esta situación. Por lo tanto, esta última etapa, que es tan cortita, es cuando más debemos cuidarnos, porque esta es una enfermedad tan impredecible, es un virus tan destructivo, que no solo es el hecho de sortear o pasar o no morir en el transcurso de la enfermedad en sí, sino que quedan secuelas para toda la vida muy graves. O sea, hay mucha gente que ha quedado ya con problemas y en impactos mentales que afectan la memoria, y hay algunos que quedan inclusive en grados de demencia, hay otros que en sus pulmones no van a ser los mismos que al principio, lo mismo que su corazón. Entonces no tiene sentido, faltando tan poco, viendo que son días nada más los que faltan, no cumplir, porque a decir verdad, la mayoría de la gente ha cumplido. Son muy pocos los indolentes y los imprudentes, que le debo aclarar, Héctor, que nos hicieron mucho daño. Los antivacunas, los que brindaban por la muerte en el Cerro Chapelco mientras esquiaban, los que quemaban barbijos en el obelisco, realmente su comportamiento, no solo que ha dejado mucho que desear, sino que nos hicieron mucho daño, irreparable. Doctor, la situación, usted me está diciendo las secuelas que puede llegar a dejar, porque algunos han pensado hasta la posibilidad, y si me contagio, yo no estoy en grupo de riesgo, tengo menos de 40 años, soy joven, lo puedo sortear de buena manera. Ese pensamiento se ha escuchado, porque hay mucha gente que se ha expresado de esta manera. Inclusive aquel que lo ha sorteado de buena manera, que no necesita internación, hasta que ha estado asintomático, con pocos síntomas, inclusive puede acarrear secuelas a futuro. Mire, hay un trabajo muy interesante de varios países que han salido al unísono en los últimos tiempos, que hablan que los asintomáticos, que han padecido prácticamente nada, a los meses, dos meses, tres meses, cuando le hacen la tomografía computada de pulmón, tiene algunos impactos. Si bien es cierto que los porcentajes no son muy grandes, el 20 o un poco más por ciento, pero quedan con lo que se ha denominado, de aquí en más, el COVID crónico. No son las mismas personas, son totalmente disímiles. Bueno, Héctor. Sí. Yo le mando un abrazo cariñoso. Igualmente. Quedo a su disposición. Muy bien. Y muchas gracias por el espacio. Ha sido muy atento en volver a atendernos, doctor. Un abrazo grande.